Salud queridos amigos, ¿cómo están? Hoy no estamos en el Metagneses, ya más cerca de Pesaj. Vamos a hablar sobre la obligación del relato de Pesaj. Sabemos que la noche de Pesaj, la noche de Pesaj, es la noche más importante para el pueblo. Sabemos que es la noche de la emuná, la noche de la fe, donde podemos, no solamente para nosotros, para la familia, para los chicos, pero también para nosotros, reforzar esa fe para que durante todo el año podamos tener más fuerza. Esa noche tan especial, la de Shemurim. Hay muchas cosas que dice en la Gada. En la Gada dice que si uno tiene que contar la Gada con otra persona, inclusive que si está solo tiene que contárselo a sí mismo, preguntarse y contestarse. En la misma Gada dice, inclusive que todos seamos sabios y conocedores de todo lo que hará algo. No, es imposible, pero seguro que hay gente que sabe mucho. Pero aunque todos somos muy conocedores de la Torá, tenemos la obligación de relatar la salida de Egipto. Con respecto a esto, que nosotros, inclusive que todos seamos sabios, o alevaj, ojalá que todos seamos sabios, tenemos, la verdad, tenemos Sejú, tenemos mérito de tener entre, aquí en el Ejército de Israel, a Rav Shilom Olinista Angelita, a Rav Agaon, un conferencista como no hay, como nunca, nunca vi en la vida alguien así. Es un manantial, un manantial de Torá impresionante. Tenemos los libros, yo durante años asistía a las conferencias que él daba. Y, sobre este tema de que, inclusive que sepamos mucho, igual tenemos que relatar la salida de Egipto, trajo un relato, un relato, que fue un hecho real, que sucedió, ustedes saben que, durante mucho tiempo, en este desierro, en muchas ciudades, donde había muchos, gran cantidad de yudí, estaban dominadas por, por otros, por otros pueblos, o por, o por cristianos, o por católicos, o por protestantes, o por musulmanes. Y los yudí vivían ahí, en un barrio, separado de todo lo demás. Separado, no porque ellos querían estar separados, sino porque eran, como, despreciados por, por los pueblos. Los tenían como, las clases segundas, como el baleno, como pasó en los guetos, como pasó en los prorones. Bueno, cuenta él que, el, el sacerdote del culto, del pueblo que dominaba la ciudad, decidió burlarse de los yudí. para esto, dijo que él iba a hacer una, una lucha, una lucha de, pensamiento. Una lucha de pensamiento, iba a haber una, una, ¿cómo se dice?, un enfrentamiento del saber. es, el sacerdote, iba a estar por un lado, por el lado del, del gobierno, y, él exigía, que, un representante del Edilín, esté, del otro lado, y, iban a hacer, el enfrentamiento, de palabras. Enfrentamiento, de pensamiento, de, de, de convicción, o sea, era, era, el otro pueblo, contra, el judaísmo. A ver, ¿quién iba a ganar? Amenazó que si, no se presentaban los yudí, él iba a hacer, iba a encargarse, de que haya, matanzas, y, muchos problemas para el yudí, pero, puso una condición. Dijo así, si yo gano, entonces, la persona que esté frente a mí, no va a morir, va a morir en público, lo voy a colgar ahí, en la plaza de la ciudad, para que todos vean, que yo le gané, pero si él gana, yo voy a aceptar, que, si él gana, a, a, mi lucha de pensamiento, entonces, yo voy a aceptar, que, el judaísmo tiene base, que el judaísmo es una creencia válida, y, voy a respetar a lo Edilín, por supuesto, no le iban a matar a él, no se iba a dejar matar por eso, pero, bueno, no importa, él ponía las condiciones, era el gobierno que mandaba, bueno, los jajamén, nadie quería arriesgarse, nadie quería ser, el, el conejillo de indias, porque, pensaba que, este sacerdote, iba a ser una trampa, para ganar, nadie quería arriesgarse, entonces, no, no le contestaron, él hizo la amenaza, nadie contestó, bueno, trajo una amenaza más fuerte, tal día tiene que ser, y que se presenten, porque si no, los mata a todos, los sacamos, los echamos a la Edilín de aquí, y se terminó, nadie quería, al final, llega, ahí el retenece, llega un, un, como se dice, un cochero, que maneja las, las carretas, dijo, yo voy a enfrentar al sacerdote, la gente se reía, dice, ¿cómo? sos un ignorante, no estudiaste nunca Torah, ¿cómo vas a enfrentar al sacerdote? yo lo voy a enfrentar, yo no pierdo nada, y mira, si él gana, ¿qué vamos a decir? claro, seguro, le ganó a un, a un ignorante, al más ignorante del pueblo, a él le ganó, pero si yo le gano, va a ser la vergüenza más grande, para él, ¿por qué? el más bajo, el más ignorante del pueblo, le ganó al más grande, de la otra cultura, entonces, para él va a ser la peor vergüenza, está escrito que ya en la época de Alejandro Magno, hubo una contienda como esa, no recuerdo bien cómo fue, pero, hay un antecedente, de que también, se presentó la persona más, más, más ignorante del pueblo, y le ganó, al representante de Alejandro Magno, por eso después de Alejandro Magno, respetó mucho de Vivín, bueno, al margen, acá, este, este cochero, dijo, yo, yo lo voy a enfrentar, muy bien, llegó el momento del enfrentamiento, y, se sentaron los dos, uno frente a otro, y el sacerdote, este no hablaba, no decía nada, estaba esperando que el otro hable, el otro tampoco que iba a hablar, si no sabía nada de qué iba a hablar, además era un enfrentamiento de palabras, si alguien tiene que empezar, bueno, este sacerdote no hizo nada, pero, de repente le hace una seña, y le hace así, le marca dos dedos, el otro lo mira, piensa, y le hace así, un sonido, pero bien, con convicción, el otro parece que lo aceptó, de esto que le contestó, y, entonces, le hice una seña así, de la mano, y le hice así, cuando le hice esto, el cochero pensó, y le hizo así, un puño bien apretado, y le hizo así, ahora estaba más asustado del sacerdote, se agarró, y, buscó en su bolso, y sacó, una botella de vino, con dos vasos, el cochero por supuesto, no entendía nada de lo que pasaba, pero, buscó en el bolso, era un hombre pobre, que apenas le alcanzaba para comer, con lo que él trabajaba, buscó, y encontró, un pedazo de queso, blanco, lo puso en la mesa, el sacerdote lo miró, y le dijo, me ganaste, la verdad que usted, los yudín, son, son un pueblo único, el cochero no entendía nada, que le ganó, que hizo, que no hizo, no entendía nada, entonces el sacerdote fue, le habló a los sabios, de Israel, le dijo, al representante, el yudín me ganó, y ahora yo, de ahora en adelante, yo lo respeto, los sabios, que habían estado viendo, todo lo que pasaba, ¿cómo te ganó? ¿cómo? ¿qué pasa? al final no dijeron una palabra, explícanos por favor, queremos saber cómo te ganó, y es muy fácil, yo, le dije al hombre, le dije, hay dos, lo aleno, hay dos dioses, en el mundo, hay dos dioses, y él me dijo, no, hay un solo dios, solamente hay, es el único dios, a esto, todos juntos, en uno solo, en Jerusalén, vamos a subir todos a Jerusalén, se va a reconstruir el Vita Mil Vash, y con la ciudad del Masías, pecados y por los pecados que hicieron a Coyorjú destruyó el Betanidaj, los disfrazó por toda la tierra. ¿Qué hizo él? Muy inteligente, la verdad que no sé cómo sacó una persona tan sabia. Él agarró y sacó un pedazo de queso blanco diciéndome que los Yudín van a hacer que jugar, haciendo a perdonar todos los pecados. Y entonces va a venir Mosías que va a reconstruir el Shalai y vamos a poder traer otra vez los Corbanos, vamos a ir al Betanidaj, a las fiestas y todo va a ser como fue antes mi verdadero niño. Los sabios quedaron anonadados y fueron a felicitar al cochero. ¡Qué inteligencia que tenés! Nunca íbamos a imaginar. Pensamos que eras un hombre simple, un hombre sin estudio, pero pudiste vencer al más sabio del gobierno, al más sabio de la cultura. Pudiste demostrar que el judaísmo es lo que es. El hombre dice, yo demostré. ¿Qué demostré? Yo no demostré nada. ¿Qué demostré? Que yo soy sabio. Ni yo soy sabio. Ni mi padre era sabio. Yo soy un burro. Nunca estudié nada. ¿Qué demostré? A ver, ¿y cómo le ganaste? Explícanos por favor cómo le ganaste. Muy fácil. Esto no fue una lucha de palabras, no fue una lucha de entendimiento. Fue una guerra. Él me dijo, te voy a picar los dos ojos, te voy a meter un dedo en cada ojo. Y te lo voy a perforar. Y yo le dije, vamos a hacer eso. Yo con un solo dedo te voy a perforar los dos ojos. Con un solo dedo. Y él quiso hacer más. No se conformó con lo que yo le dije. Dijo, ahora vas a ver, ahora te voy a dar un flor de cachitazo. Te voy a dar vuelta un cachitazo. Y yo le dije, vos acercate. Animate a amenazarme que me vas a dar un cachitazo. Y ves este puño. Te voy a dar un box. Te voy a dar un puño. Te vas a salir volando. Ahí ya lo asusté. Ahora quizás se las pase conmigo. Ahora quizás va a ser bueno. Y quizás dicen, está bien, vamos a tomar una botellita de vino. Vamos a tomar juntos. Y yo busqué. Busqué. Yo no tengo vino. ¿De dónde saco yo vino? Apenas tenía un pedacito de queso. Dije, bueno, vamos a compartir el pedacito de queso. Me da el vino. Yo le doy un poquito de queso. Las sobras del queso que me quedan para, que tenía para comer hoy. Y vamos a comer. Y eso fue todo. Así fue el relato. Como, bueno, fue algo que fue más, eh, ayuda a Cazor Hu que sabiduría, por supuesto. Un poco en broma, un poco en serio. Pero, lo importante es saber. Cada año, Baruj Hashem, cada año estudiamos, es una sola noche. En Jus Halares, fuera de la Tierra de Tierra son dos noches. En la que tenemos que aprovechar toda la sabiduría, toda la sabiduría de nuestros sabios que se quemaron las pestañas para entregarnos una fuente de conocimiento que es única. A veces uno dice, ¿cómo es que hay tantos libros? ¿Cómo tantos libros? Y todos los libros dicen cosas diferentes y no alcanzan el tiempo. No alcanzan el tiempo para estudiar. Si ustedes van acá, eh, acá en Eres Israel, van a una librería y ahora, un mes antes de Pesach, ven desplegadas cantidad de agadot de Pesach, agadá de Pesach de uno, de otro, de otro, de otro, de otro, una agadota. Si digo que hay cientos de agadot, no exagero, es una noche. En una noche tenemos para hablar, para hablar y para hablar de la sabiduría de Egipto, más y más cosas, cada cosa más interesante que otra. Y, bueno, tenemos que aprovecharlas. ¿Por qué? Porque es una noche. Entonces, empecemos a estudiar. Aprovechemos. Podemos traernos días de dignidad y amino en estos días, pronto. Aprovechemos esta noche para llenarnos de fe. Siempre hay oportunidades para tener fe. Pero esta noche es una noche especial. La noche de Pesach es una noche especial para nosotros, para la familia, para los amigos. Hasta la tema próxima. Que se hagan. Acta mejor.